13 de agosto de 1992, es la fecha de este vato Y con todo respeto y con mucho cariño le escribí algo Porque es mi hermano Ahí sentado son las 6 de la mañana Lleva dos semanas sin dormir nada Les voy a contar la historia de un respetable vato Daniel Matias Morales, mi querido hermano A los 16 se fue pa'l otro lado Con mi carnal, mi hermano Gonzalo ¿Cuál fue el motivo? Fue falta de varo Para lograr y en la vida tener algo Porque aquí en México la neta está pelado Y en la frontera mojados reportados Gracias a Dios mis carnales si pasaron Llegando aquí como se empieza a lavar platos Luego fue atendiendo en poco rato El primer año mi carnal ya tenía algo Segundo año terreno estaba comprando El tercer año su chante estaba acabando Y fue ahí donde todo va empezando Hablando con mi jefa le dijo tengo algo malo Después habló conmigo y dijo tengo esto Le dije en él, el doctor está pendejo ¿Por qué no vas con otro doctor para que veas que lo que te dijo ese wey no es cierto? Pero simplemente lo dije en el momento Por tratar de no creerlo Pero a veces la vida te da muchas vueltas Y las vueltas llegan a un mismo sitio hermano Tú sabes cuál es Y es una tarde donde nadie da sonrisa Donde tu corazón late y va deprisa Donde te llegan golpes que jamás te avisan Noticias que a tu corazón lo paralizan Donde te sientes como estorbo y no haces nada Hablo de un cáncer, la bomba detonada Que más quisiera llegar a casa contento Mirar a mi hermano como siempre sonriendo Se me hace difícil contarles todo esto Pero en la vida, él fue mi maestro El más valiente que conozco en este mundo El que luchó con todo, segundo a segundo Momentos tristes, también felices Su primera enseñanza es que nunca hay que rendirse Por muy difícil que se encuentre la vida No te ahogues en un paso donde siempre hay salida Que yo ya estoy en el pozo más grande de mi vida Y de Dios dispone que encuentre la salida Que yo ya estoy en el pozo más grande de mi vida Y de Dios dispone que encuentre la salida Se fue al doctor para checar sus estudios Y ahí le dijeron, hicimos lo que se pudo Regresando a mi chante yo estaba escribiendo Abrió la puerta y dijo, ¿qué estás haciendo? Pues como siempre una rola me reviento Me dijo, carnal, yo ya estoy más que enterrado Te conto en la mamá que está llorando Esa noche les juro no pude dormir De pensar que mi hermano se tenía que ir La neta no pasó ni siquiera un mes Y mi carnal ya estaba como nunca imaginé Ahí sentado son las seis de la mañana Lleva dos semanas sin dormir nada Ahí sentado son las seis de la mañana Lleva dos semanas sin dormir nada Ahí sentado son las seis de la mañana Lleva dos semanas sin dormir nada Sin dormir nada Él falleció el 3 de octubre de 2013 En paz descanse, en paz descanse Mi carnalito, el mafias Él falleció el 3 de octubre de 2014 Gracias.